Mientras amagaba y amenazaba de muerte a una menor de apenas 16 años de edad, un sujeto fue detenido por policías de Guadalajara en el momento preciso en que el señalado apuntaba con un arma a la cabeza del adolescente. Todo sucedió en los cruces de las calles Paraguay y San Salvador en la Colonia del Sur, en donde vecinos que se percataron de los hechos señalaron en un primer reporte de un hombre que se mostraba sumamente agresivo con una mujer. Un segundo reporte a la cabina de 911 informó que la hora detenido amenazaba de muerte con un arma de fuego. De inmediato, policías Tapatío se trasladaron hasta el lugar, encontrando en flagrancia al hombre de 29 años de edad, quien al percatarse de la presencia de los oficiales tomó de rehén a la mujer, amenazando con que le pegaría un balazo en la cabeza. Luego de intercambiar palabras con el sujeto, los oficiales pudieron convencer a este hombre de dejar el arma, procediendo así a detenerlo y poner a salvo a la menor de edad. Al arribar al lugar con palabras convincentes, los compañeros lo iban a desarmar a la hora de detenir. Ya con mando y conducción del agente del Ministerio Público, se procede con el servicio completo a Ciudad Niñas. De acuerdo a lo señalado por la adolescente, así como por sus padres, este hombre ya había amenazado con anterioridad a la chica por presuntos problemas vecinales. En información oficial emitida por la comisaría, se detalló que la hora detenido contaba ya con una carpeta de investigación por amenazas en contra de esta adolescente y de su novio. Tras someterlo y detenerlo, al hombre se le aseguró el arma, la cual finalmente resultó ser de utilería, por lo que fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras que la menor fue derivada a Ciudad Niñez, previo a ser atendida en el lugar por el Escuadrón de Abin de Protección a las Mujeres. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.